Bueno, y ahora llegó Rafael Chávez con el sabor pimienta Robin, escúchalo, Nando Blá, fiesta Robin, escúchalo, Nando Blá, fiesta Mira toda la gente ya lo viene a vacilar Con el sabor pimienta que lo empieza a bailar Mira toda la gente ya lo viene a vacilar Con el sabor pimienta que te empieza a soltar Música buenita de la vida de esa calle Mira las chicas vienen a vacilar mi chévere Música bonita la vacila bien bacano Es el sabor pimienta que lo suelta exclusivo Esta sabor pimienta Esta sabor pimienta Gota Robin Esta música exclusiva con esta sabor pimienta Tiene todo exclusivo, música bacana Tiene todo exclusivo, música bacana Eh, eh, es el sabor pimienta Eh, eh, es el sabor pimienta Yepa, 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 yepa Robin Vacila jefe, vacila, vacila jefe, vacila Con el sabor, con el sabor Pimienta, pimienta, pimienta Suelta, suelta, yepa, 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 yepa Guasa guasa, guasa guasa Olalla, vacila, 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 vacila Bacano, con el sabor pimienta Eh, eh, es el sabor pimienta Eh, eh, es el sabor pimienta Bailando, gozando, bailando, gozando Robin, suelta, Robin, suelta Yepa, 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 yepa Yepa, 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 y